Muy buenas a todos a este nuevo vídeo. Hoy, como podréis observar, os daréis cuenta de que no os traigo un vídeo como de costumbre. Y bueno, incluso el título del vídeo ya os dará una pista, ¿no? Pero hoy vamos a empezar una nueva sección, vamos a hacer un nuevo tipo de vídeo. Y concretamente, pues, lo que vamos a hacer hoy va a ser un... ¿Qué se diría en inglés? Coin Roll Hunting. Vamos a intentar buscar, en este caso, unos paquetes de monedas de 2 euros. A ver... Aquí está. No sé si lo podréis ver bien, pero bueno, ahí está la cara donde pone 2 euros. Y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar buscar monedas conmemorativas en estos dos pequeños... Bueno, en estos dos rollos que recientemente, pues, he ido al banco a pedir. Y nada, lo dicho, la intención es eso, buscar monedas conmemorativas de 2 euros. ¿Y para qué? Pues, o bien para aumentar la colección de monedas conmemorativas, o bien para conseguir alguna moneda conmemorativa repetida. Y, pues, tener monedas repetidas para cambiar con otra gente. Así que, nada, vamos a empezar, pues, mira, le tocó a este. Así que, si os parece, empezamos. Como os dije, son monedas de 2 euros. Lo que vienen siendo las monedas de 2 euros normales de circulación, solo existen monedas conmemorativas en las monedas de 2 euros, vaya. No, por ejemplo, no existen monedas conmemorativas de 1 euro. En las monedas normales, insisto. Entonces, bueno, este rollo tiene, si no me equivoco, 25 monedas. Tiene que tener 25 monedas porque un rollo entero son 50 euros. Es decir, que hoy vamos a abrir, o vamos a buscar en 100 euros, alguna moneda conmemorativa. Entonces, nada, pues, es muy simple. Cogemos, vaciamos el contenido. Dejadme guardar el plastiquito. Y no sé si tendré que haceros un poco de zoom, porque si no, igual estáis en el cañinero. Así. Y nada, pues, vamos a empezar allá. Vale, Alemania, normal. Otra de Alemania, normal. Mira, esta es española, pero fijaros, está muy bien. No lo hago, eh. Pero quizás empiece ahora a empezar a guardar, no solo las españolas, sino las de cualquier país, pero que estén muy bien conservadas. Quizás empiece a hacerlo, a guardarlas. Otra de España. Este es de Bélgica, si no me equivoco. Italia. Italia. Mira, este, mira, vamos a poner en el lado de ahí las que guardamos y en el lado de aquí, o sea, en el lado de aquí las que no y en el lado de aquí las que sí. Creo que es más, más clarito. Bueno, otra de Alemania, normal. Austria, normal. Otra de Bélgica, normal. España, normal. Uy, qué poca suerte, eh. Francia, normal. Francia, normal. ¿Cómo va todo? Sí, se ve bien, todo. Otra de Alemania, normal. Irlanda, Irlanda. Mi madre, ya me quedo sin sitio. A ver. Portugal, normal. Austria, normal. Alemania, normal. Alemania, normal. De momento Alemania va en cabeza, eh. Otra de España, normal. Francia, ¿dónde dijimos? Francia, normal. Italia, normal. Francia, normal. Jolín, ni una sorra, eh. Irlanda, normal. España, normal. Otra vez. Perdón, esto de aquí. España, normal. ¡Hombre! ¡Hombre, por fin! Fijaros. Bueno, la pongo aquí en su sitio. Francia, 2008. De cuando, bueno, cuando la presidencia de la Unión Europea estuvo en manos de ellos. En manos de los franceses. Es una morada en las que se acuñala mucha cantidad, la verdad. Y bueno, a ver, la última. Nada. Normal. Bueno, pues ya veis. De 50 euros, malamente, guardaré dos. Estas dos. ¡Ay, mima! Bueno, es lo que tiene el buscar en rollos de monedas, ¿no? No siempre va a tocar. Esto es como, yo qué sé. Es casi como jugar a una máquina recreativa, ¿no? Yo qué sé, a una traga perras o algo por el estilo. Hay que tener en cuenta que vamos a tener siempre las de perder. Rara vez vamos a tener mucha suerte. Suerte podemos tener, pero mucha complicada. Entonces, nada. Estas dos las guardaré. Esta ya os dije. No lo suelo hacer, pero bueno. Está muy nueva. Siempre hay gente que colecciona incluso las normales. Si están muy bien. Y esta, como es conmemorativa, aunque no está en el mejor de los estados, pues también ya la tengo ultra repetida. Es una moneda que se acuñó mucho. Entonces, nada. La guardaré, pues, para intentar intercambiar, básicamente. Y qué voy a hacer con el resto, porque esa también es una buena pregunta. Porque de estas me tendría que deshacer de alguna manera. Bueno, pues, o bien aprovecho el plastiquito este en el que vienen las monedas y las llevo de vuelta al banco. O bien, no me queda otra que zafarme con ellas y, no sé, pues pagar el supermercado. Si hago una compra en el supermercado, pues pagar con ellas o lo que sea. O sea, ¿sabéis? Un detalle de aquí en España sobre si, por ejemplo, imaginaros que aquí tuviera 50 euros en monedas, ¿no? Que, bueno, como quitamos estas dos, pues no hay 50. Pero imaginaos que son 50 euros. Yo si voy con estos 50 euros al banco, hoy, mañana, cuando sea. Y los, bueno, pues los quiero entregar para que me los metan en la cuenta, para que me den un billete de 50 euros, lo que sea. Como queráis. Pues si no llevo algo parecido al plastiquito en el que venían, te cobran. Te cobran. Y, entonces, claro, pues es un poco, no sé, en fin, que te cobren por llevar dinero al banco. No sé, a mí no me parece xeito. Aparte, bueno, yo por X, bueno, por X razones estoy acostumbrado a, bueno, tengo costumbre de tener que ir al banco a coger cambio. Y nunca en la vida se dio tal cosa, pero recientemente empezaron con este tema. Y ahora, pues, si no llevas algo como esto, te cobran. Lo cual, para ciertos negocios, pues, realmente es un agravio importante. Pero, bueno, nada. Simplemente era un detalle que quería que, bueno, que si no estabais familiarizados, pues, que supierais. A ver, que escapa todo por fuera. Bueno, pues vamos allá. Otro rollo, a ver si tenemos un poco más de suerte. Tampoco sería muy difícil tener un poco más de suerte, pero bueno. Francia. Portugal. Alemania. En el rollo anterior ganó Alemania por goleada. Austria. Francia otra vez. España. España. Italia. Italia va... ¡Olé! Fijaros. Mirad, aparte se ve bonita, ¿eh? Está... A ver, dejadme un segundo. Sí. Está muy bien conservada. Sí, España. 2014. Esta es de Dalí. Sí, hasta está aquí. El Parc Güell de Dalí, que está en Barcelona, si no me equivoco. Fantástica. De esa también tengo muchas, evidentemente. Es una moneda española. De las monedas del Clio. O sea, de las monedas... Si tú eres de un país, evidentemente, de X país siempre vas a tener más monedas de ese país, ¿no? Normalmente, eso suele dar. Entonces, de esa tengo muchas, pero bueno, nunca está de más tener cantidad por sí. Bueno, acabo de quitar dos de España. Alemania. Alemania, Alemania. Por aquí Alemania. ¡Oh! El Quijote. La primera moneda conmemorativa de dos euros que se acuñó en España. Es esta. La moneda del Quijote. ¡Uy! Qué mal se ve. A ver, parece que está reflejando el sol y que... Esta. Ahora se ve mejor. Esta monedita. Fue la primera moneda conmemorativa de dos euros que se acuñó en España. Se acuñó una cantidad interesante de ellas. Y... Pero bueno. Claro, esto es 2005, ¿eh? Ya van a 15 años, que se dicen rápido. Entonces, esta sí que me mola tenerla repetida cuantas veces seas, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a quitar esta de España, que está por aquí. A ver. Alemania. Otra de Alemania. España. Francia. 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 Alemania. Finlandia. A ver este que está muy bien. ¡Oh! Voy a guardarla. ¡Ay! Mirad, y otra conmemorativa. ¿Del qué? De 2007. Sí, en el tratado de Roma. De Italia. Guay. Interesantísima. La guardamos por aquí. Y esta por estar nueva, aunque sea normal. Y estas tres conmemorativas. Quedan dos. Una de Bélgica. Que... ¡Uh! No tenemos hueco. Y una de España, bastante mal. Bueno, pues... Bueno, pues en este rollo tuvimos un pelín más de suerte. Menos mal. Y nos quedamos con cuatro moneditas. Dejadme sacar esto. Total. Mira, esto ya lo saco así. Bueno, pues en este rollo tuvimos un pelín más de suerte. Y nos vamos a quedar con estas cuatro monedas. Y no sé qué pasa, que debe de haber mucho solo o tal. Y parece que la cámara está grabando oscuro de caray. Bueno, pues de ese rollo esas cuatro. Y del otro rollo que dijimos, estas dos. Incluso voy a hacer así un cambio. Y así quedan las conmemorativas por un lado y las normales por otro. Bueno, pues ya veis. De 100 euros nos quedamos con... 2, 4, 6, 6 y 6, 12. Pues de 100 euros, 12 euros, nada más. Y nada. El resto irán de vuelta para el... Para los rollos de plástico. Conseguiré 12 euros normales. Los chantaré en el plástico. Y de vuelta para el banco. A ver si no me cobran, claro. Si no... En fin, hace tiempo que no llevo monedas. No sé si me cobraron llevándolos con el plástico. Pero bueno. Y pues nada. Pues hasta aquí un nuevo vídeo de una nueva serie. Espero que os haya molado... Bueno, este tipo de vídeos. Que os guste. Y nada. Nos vemos en el siguiente, básicamente. Venga. Hasta el próximo. Venga. Gracias.